Hola pelusillas, bienvenidos a Gato en el Taller En Anacrónicos ha surgido una recreación para dentro de un mes más o menos, tengo el calendario ahí por eso es mi calendario para dentro de un mes, más o menos para hacer una recreación ambientada ambientada en el polisón, en la segunda etapa de polisón, que es el que se llama el natural form que es el polisón más pequeñito, más discreto es este para conseguir la silueta de cualquier recreación siempre hay que empezar por la ropa interior como el corsé ya lo tengo, porque el corsé que voy a utilizar es el que he usado para la crinolina que para mí tendría que usar uno un poco más largo de este estilo, así más larguito que cubra un poco más la cadera pero con los problemas que tengo de espalda uso el mismo corsé desde el periodo de 1850 hasta 1900 que es cuando cambia al corsé en forma de S como el corsé que me dice me va bien y luego no me duele la espalda pues ese es el que tiro para todo porque no me voy a hacer cuatro o cinco corsés uno por cada decenio según la moda que se estilaba en cada uno bueno, nada, lo que íbamos el corsé ya está hecho el corsé ya está hecho lo que voy a hacer ahora es la estructura la siguiente estructura que es el polizón vale polizones se llevan tres vale hay tres tres estilos de polizón el primer polizón que es este el segundo que es el que vamos a hacer y el tercer polizón que es el que llaman grupa de caballo que es el más el más exagerado que es este vale hay grados de exageración en los polizones pues igual no es lo mismo llevar el grupa de caballo vamos a decirlo para ir de paseo que llevarlo de fiesta o de recepción que tiene que ser lo más de lo más por cierto el grupa de caballo es el que sale en la serie de la edad dorada vale la edad dorada está es ese es ese polizón vale materiales que vamos a usar para nos centramos materiales que vamos a usar para el polizón que vamos a hacer a ver yo voy a hacer una mezcla de estos dos vale porque me gustan los dos pero no sé cuál de los dos no sé cómo va a quedar porque a diferencia de otros vídeos este estoy grabando la presentación antes de haber empezado a trabajar porque normalmente tengo todo grabado hago la presentación pero no en este caso no o sea vamos a ciegas veremos a ver cómo queda vale lo que voy a utilizar es esto es screen vale esto es un material que se usa ahora en en sombrerería es decir se hacen así bonitos lacitos y te queda un bonito tocado para pero antiguamente esta lacrim se usaba para para las estructuras y y de hecho se sigo usando los las chaquetas de caballero hechas en sastrería llevan entre tela de cream vale y lacrim es la que se usa para hacer polisones para las crinolinas cream vale entonces vamos a usar cream y voy a usar esta esta tela que es una pues una especie de loneta de algodón lavada y relavada y posiblemente use otro tipo de de loneta para darle un poquito más de de fuerza o posiblemente la entretelaré porque esto es una tela es un tejido que tiene muchísima fuerza y tengo la sensación de que esto no lo va a aguantar entonces posiblemente lo entretelaré para que esto tenga más más fuerza si vosotros tenéis una loneta que sea lo suficientemente dura para aguantar esto es decir una loneta normal que no se haya lavado 50 veces por ejemplo o la ponéis doble que es lo que hicimos ¿ves? por ejemplo la loneta que usamos para el el corset pues aguantaba perfectamente vale pues vamos allá voy a patronar directamente sobre el sobre tejido ¿por qué? porque el patrón es muy sencillo y no necesitamos hacer rayas sobre las que luego vayan las líneas principales posiblemente use también un poco de bies para luego rematar los bordes y tal y cintas pues para luego atar el polisón a su sitio porque si no como no nos lo clavemos con alfileres en la espalda no lo sujetaremos vale pues ponemos los materiales sobre la mesa y espero que os guste lo primero que he hecho es entretelar la loneta ¿vale? ya está ya está entreterada porque como esto se va con el calor si lo si lo planchamos la entretela una vez hecho patrón pues se va toda la porra vale doblamos por la mitad y estas son las medidas que vamos a hacer para para el patrón ¿vale? entonces es una pieza así 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 y así ¿vale? de alto 40 o 38 si os apetece de aquí a aquí 22 de aquí aquí 28 y aquí también esto es el acto de cadera de aquí 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 también son 28 de aquí a aquí 18 ¿vale? cojara la mitad 11 esto no 18 9 10 14 vale pues vamos a dibujar doblamos por la mitad cogemos la cuadra cogemos el metro y lo primero que hacemos es colocar el alto total escuadramos la parte de arriba que son 11 y escalamos la parte de abajo y son 14 a 18 marcamos 14 y unimos con la regla las dos 14 hay que unir este con este en ligera curva no en recta ¿vale chicos? alfileres y marcamos por el otro lado una vez que ya hemos marcado los dos lados vamos a hacer unas rayas para poder poner la tira y poder coserla es decir que sea más fácil a ver mi crin mide 8 centímetros y medio la voy a calcular sobre una base de 8 centímetros 8 centímetros no mide 8 centímetros y medio es que la crin es una tela es un material que estira en ambos lados es decir si tira encoge y si tira pues ensancha entonces bueno calculamos sobre 8 centímetros y voy a hacer las rayas cada 8 centímetros ¡Gracias! y empezamos a poner la crin por abajo siempre de abajo hacia arriba porque los volantes si ponemos el primer volante aquí el segundo va a estar un poco más complicado ¿vale? entonces siempre desde abajo hacia arriba como voy a poner un bies por los bordes es decir no va a quedar esto así sino que quiero que quede delimitado porque es un polisón que no se nota por los laterales ¿vale? por los laterales los vestidos tienen la forma de la cadera nada más tienen un poquito de forma por detrás pero muy poquita pues entonces es lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es bueno medio centímetro para arriba y lo que vamos a hacer hacer es pospliedes y lo que vamos a hacer como podéis ver no los estoy midiendo ¿por qué? porque ya es bastante complicado trabajar la tela con el material como para que y lo que vamos a hacer le haremos una puntada por dentro ¿vale? ahora vamos a hacer el siguiente volante luego el siguiente y luego por último pues iremos subiendo vale pues hasta aquí porque si no se nos hace muy largo lo haremos en dos en dos vídeos vale entonces cosemos el el volante se coseré la parte de arriba del volante y pondré el resto de los de los volantes la semana que viene os enseñaré como han quedado todos los volantes puestos y remataremos el polisón además de poner pues eso la cintura y esas cositas ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene